Saludos y bienvenido de nuevo a otro tutorial de Adobe Premiere Pro. En esta ocasión vamos a ver cómo aplicar un efecto de cámara rápida a cualquier clip de vídeo. En mi pestaña de proyecto tengo varios vídeos importados. Voy a seleccionar uno, por ejemplo este de aquí, y lo voy a arrastrar a la línea de tiempo para poder crear una secuencia de vídeo con este clip de vídeo. Para que no nos moleste el audio de este clip, voy a silenciarlo pulsando en la tecla M, silenciar pista. En este vídeo podemos ver un coche de rally circulando por esta carretera. Y lo que buscamos es crear un efecto de cámara rápida. Para ello, con nuestro ratón pulsaremos clic derecho encima del vídeo. Y se nos abrirá una ventana con muchas opciones y herramientas. Vamos a buscar la opción que se llama velocidad barra duración. Al pulsar en velocidad barra duración, se nos abrirá la ventana de ajustes de velocidad y duración del clip. Tendremos en primer lugar el ajuste de velocidad que viene marcado en porcentaje y justo debajo nos indicará la duración de este clip. Cuando nosotros editemos este valor de porcentaje, nos indicará cuánta será la duración final del clip. Este porcentaje viene con un valor de serie de 100, que significa que está en velocidad normal. Si este porcentaje lo disminuimos de valor, lo que crearemos una cámara lenta. En cambio, si lo subimos de valor, crearemos una cámara rápida. Por ejemplo, vamos a escribir 300. Como puedes ver, debajo en duración ya ha afectado. Ahora nos indica que este vídeo dura un segundo 36. Y tenemos un valor de porcentaje de 300%. Pulsaremos en aceptar y automáticamente se nos recorta nuestro clip y se nos disminuye a una duración de un segundo 36. Lo vamos a reproducir para que puedas ver la cámara rápida. Si quisiéramos un efecto de cámara rápida aún más exagerado, tendríamos que hacer el mismo procedimiento. Clic derecho, velocidad barra duración y en velocidad en el porcentaje, escribir un porcentaje más grande. Por ejemplo, 900. Como puedes ver, ahora la duración no dura ni un segundo en nuestro clip de vídeo. Pulsamos en aceptar, se nos vuelve a recortar el clip y lo reproducimos. Recuerda que la fluidez de tu cámara rápida dependerá de a cuántos fotogramas hayas grabado tu clip de vídeo y a cuántos fotogramas tengas tu secuencia en Adobe Premiere. Para editar los fotogramas de tu secuencia en Adobe Premiere, tendrás que desplazarte a la parte de arriba y buscar la ventana de secuencia. Dentro de ella, pulsar en la ventana ajustes de secuencia. Y se te abrirá la ventana de ajustes de secuencia. En la primera opción, en modo edición, vas a seleccionar personalizar. Y en la segunda opción, base de tiempo, vas a seleccionar a cuántos fotogramas por segundo quieras que esté tu secuencia. En mi caso, 50 fotogramas barra segundo. Pulsarás en aceptar y automáticamente tu secuencia se habrá ajustado a los fotogramas segundo que tú hayas elegido. Y aquí finaliza el tutorial. Espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno. ¡Suscríbete al canal!